¡Tómala! Ya no solo los Messi-Lieber, ni los aficionados del Real Madrid, ni los del PSG le están recriminando sus conductas a Mbappé. Ya hasta personalidades del fútbol mundial en general están hablando del ego desmedido que proyecta Mbappé en el campo de juego y la notoria mala relación que tiene con sus compañeros. Hace unos días se hizo viral un video en el que Mbappé le da un pechazo a Messi después de la discusión esa famosa sobre quién debería cobrar los penales en el PSG, lo cual no solo hizo enfurecer a los defensores a ultranza de Messi, sino a todos aquellos que sabemos lo que es el respeto, incluido ni más ni menos que el mismísimo Wayne Rooney, quien a ser cuestionado por esta situación no tuvo miramientos en decir lo siguiente. ¿Un jugador de 23 años se compromete a empujar a Messi? Nunca he visto un ego más grande en mi vida. Alguien debería recordar a Mbappé que cuando Messi tenía 23 años, ya había ganado 4 balones de oro. ¿Ego yo? ¡Holalala! No es mi culpa ser el mejor, el más talentoso, el que caja al equipo y el que siempre hace todo. Eso no es ego, eso es la realidad. Honestamente estoy 100% de acuerdo con Wayne Rooney, sobre todo porque el cambio de actitud de Mbappé se dio justo después de que firmara su renovación con el PSG. Y al sentirse el mejor pagado, el líder del proyecto y el director deportivo, fue en ese momento que cambió su actitud con sus compañeros, demostrando precisamente lo que dice Rooney, y ahora el chico tiene un ego desmedido, cuando aún le falta mucho por demostrar en el mundo del fútbol, como para no tenerle un gran respeto al que muchos consideran el mejor futbolista de la historia. A ver, una cosa es ser bueno, asumir tu responsabilidad en la cancha y tener hambre de ser el mejor, pero otra cosa muy distinta es creerte intocable solo porque en tu club eres el favorito. Quizá Messi sea un veterano, pero todos los logros son una razón para admirar lo que hizo, no una razón para sentirte superior porque ya no es capaz de hacer o conseguir lo que hacía hace 15 años atrás. De hecho, el propio Rooney lo dijo perfectamente, Mbappé tendría que ver la carrera de Messi como un espejo de excelencia, si realmente quiere ser el mejor de su generación, debería de verse reflejado en ese espejo, y comparar lo que ha logrado con lo que podría lograr, y estoy seguro que en ese momento entenderán la grandeza de Messi, que dudo mucho que le vuelva a dar ganas de darle un pechazo. A la recostra de la lora, cuando vos me dijiste que quería ser como se resiente, jamás me imaginé que te referías a lo de gol, a Trasnini, yo creí que te querías afilar la cara y cambiar los dientes, pa. A Mbappé se le acabó la humildad con la simple firma de un contrato, y eso, eso es muy triste. Recuerdo que hace unos años todos coincidíamos que este chico tenía mucha madurez para su edad, y que a pesar de ser campeón del mundo tan joven, no perdía el piso. Ay, pero ahora, Florentino Pérez tenía razón, este no es nuestro Mbappé, ¿se imaginan que hubiera llegado al Madrid con ese ego? La que hubiera aliado en el vestido de merengue, se salvaron madridistas. Lo que es un hecho es que alguien tiene que acercarse a hablar con él y aterrizarlo, porque de lo contrario, esta va a ser una muy difícil temporada para él, sus compañeros y el PSG. Se suponía que era tu momento de brillar, Mbappé, no de andar haciendo escenitas ni de echarte a los mesilivers encima. ¿Ustedes qué opinan, uvinautas? Lo leemos.